¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! Si te la sabes ¡Claro! Yo me hice la coreografía ¡No te la sabes! ¡Vuelta! 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 Queremos ver qué trae ahí ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Eso! ¡Tranquilízate! Ni que fueras Vanell, ni qué, no nos creas ¡No, no es cierto! ¡No, no es cierto! No, la verdad es que no lo soy, ni quiero, amigo, ¿eh? No lo soy, ni quiero No te creas, no te creas, no, tú estás guapísima No, no, no Las dos ¿Qué te parece si mejor nos vamos a las condiciones climatológicas de la ciudad? Oye, me parece excelente idea porque queremos conocer Cómo van a estar para las próximas horas Ya también para mañana casi jueves Pero antes de eso, ¿a qué vamos, amigo? ¡Vamos a tu chiste! ¡Ay! Es el momento más desesperado del programa, ¿cómo no? ¡No, no, vamos a chiste! Una, dos, tres ¡Chiste! 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 ¡Griten! ¡Chiste! No sé, aquí andan muy poco animados, ¿eh? Pero la verdad es que no, no sé qué está pasando Pero bueno, ahí les va, familia ¿Saben qué le dice un pez a otro pez? ¡No! ¿Qué le dice Ray, un pez a otro pez? No, no sé ¿Pues nada? Nada Está bien bueno, Marisol ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Manita arriba! Es que no se ríe nadie, Marisol No, las risas no crean que son grabadas La verdad es que no Ahí está el chiste de hoy Miércoles mitad de semana, amigo ¿Y qué te parece si nos vamos con Las condiciones para esta frontera hermosa y preciosa Ciudad Juárez, El Paso, Texas y sus alrededores Y es que para hoy miércoles la máxima está en 32 grados centígrados La verdad es que sensaciones bastante, ¿cómo se dice? Más frías a comparación de otros días Obviamente no está todavía el frío Pero sin embargo normalmente estábamos como a 38, 39 Así que bastante agradable para este miércoles 22 como mínima Parcialmente nublado en algunas zonas de nuestra frontera 20% de probabilidad de lluvia Entonces lo más probable es que sí nos toque lluviecita Ya en lo que es de la tarde noche Y pues bueno, vientos bastante ligeros De 13 kilómetros por hora ya para mañana Jueves ya casi fin de semana Yo siempre le digo que es viernes el chiquito Tenemos condiciones bastante similares Sin embargo aumenta un poquito la temperatura A 34 grados centígrados como máxima 23 como mínima Nos mantenemos de igual manera parcialmente nublado Y pues bueno, el viento baja a considerable A 10 kilómetros por hora Y mañana jueves ahora sí Ya se disipa todas las condiciones O toda la posibilidad de lluvia para esta frontera Ojalá que ya se quite para todo el fin de semana Porque si no, no va a haber carnitas Pues sí, es que a mí sí me gusta la lluvia A mí también, amigo Pero ¿qué pasó el otro día? Todo el mundo llegó tarde Sí, todo el mundo llegó tarde por los charcos Sí, por eso Y luego todos los carros se quedan varados Ahí en medio de los charcos ¿Qué le pasó aquí en nuestro floor manager? Sí, verdad que casi no llega Pero sí llegó Sí, es lo malo de las lluvias O sea, como que no estamos aptos aquí en la ciudad Para tanta lluvia Es que la ciudad no está preparada para la lluvia Exactamente Pero a mí me gusta mucho ese clima Sí, la lluvia la verdad es que está muy rica Pero ¿lloverá en Chihuahua o no lloverá en Chihuahua? ¿Cómo va a estar? Pues es que ¿qué te parece si lo vamos a ver? Vámonos rápidamente con las condiciones climatológicas Para la ciudad capital Chihuahua Para este miércoles 28 de agosto Tendremos un 10% de probabilidad de lluvia Con una humedad del 36% Y vientos de hasta 10 kilómetros por hora Leve, ¿eh? Leve, leve Bastante leve Va a estar parcialmente nublado Tenemos una máxima de 31 grados Y una mínima de 21 ¿Y qué crees Marisol? Para este jueves va a ser igualito ¡Guau! Igualito, igualito Mira, para el jueves tenemos una máxima de 31 Y una mínima de 21 Con un cielo parcialmente nublado Y pues un 20% de probabilidad de lluvia Y aumenta un poquito Aunque pues no es mucho, ¿verdad? Un 10% no creo que vaya a llover Y vientos de 11 kilómetros por hora Oye, la verdad es que bastante Como dices tú Muy similar para miércoles y jueves Sin embargo, lo único que sí cambia, amigo Pues bueno, es la posibilidad de lluvia Ya que para hoy miércoles En Chihuahua hay 10% Pero ya para el jueves A lo mejor es más probable Que vaya a llover con ese 20% Sí, yo digo que de 15 para arriba Es más probable que se iba a llover Sí, la verdad es que sí Así que bueno, familia Tome sus precauciones Para estas próximas horas Para este miércoles y jueves Si usted, pues bueno Va a salir con los niños Tiene actividades con los niños Ahora que regresaron a la escuela Pues bueno, ya está Sí, que se prepare Exacto, amigo Exactamente, amigo Y ahora, ¿qué te parece Si las dejamos a todo aquí el público Con la hermosísima, la princesa La perrísima, la bella La chula, la güera La chula, la chula